Wow, quedó muy lindo el lugar, oh, hola amigos, bueno sean bienvenidos todos al canal y antes de empezar el vídeo quise mostrarles mi nuevo vestido, si, yo ven, me encanta usarlo, es muy largo, y te voy a pedirles una gran disculpa por no subir vídeos durante estas dos semanas, es que como verán hemos estado ocupadas con el trabajo, dinero y otras cosas, pero ya casi estamos listos, por ejemplo tenemos este gran fondo de estrellas que es lo nuevo del canal, bueno va a ser lo de el stop motion sorpresa, y el fondo que ven así verde es lo del pasto, y también tenemos una sesión azul que ahorita vamos a ver, y pues bueno esta sesión azul sólo es una pequeña cartulina así muy corta, es que como verán este lugar es muy pequeño, pero aún así aquí va a ser el stop motion sorpresa, que se estrenará el 25 o el 26 de este mes, así que estén atentos y suscríbanse para que no se lo pierdan, ya que todavía estamos batallando con el traje de sirena que llevarán Laguna y su hermana Cindy, pero ahorita no pueden estar la pantalla porque aún no están listos, pero ahorita van a ver algunos personajes que van a salir, pues bueno como ya han sabido antes va a salir Frankie como un ángel, aunque las alas ya se le ven, sólo que cambio de peinado para hacerla un poco más realista, y como ya todos conocieron la manita que lleva a hacer la mala, de hecho a mí me encanta hacer papel en la mala, cualquier papel me encanta, y después está sirena que también ya la vieron, y al último está Toila, hey, hola, como verán a ella le hicieron un nuevo vestido y un nuevo peinado, y ellas son todas las que van a salir, y así que bueno, quiero agradecer a los suscriptores que se han suscrito nuevamente en nuestro canal, ya que hemos perdido como tres por lo del youtube, ya ven que estaba quitando suscriptores, y ahora ya los recuperamos, y esperamos llegar a los 60, ya que eso nos habíamos emocionado, pero nos pusimos muy tristes, si es cierto chicas, si, y pues bueno, eso ha sido todo del video del anuncio de el Storm Motion, y pues espero que les haya gustado, por favor denle like, comenten que tal, bueno, comenten lo que ustedes quieran, es que siempre me pierdo en cada palabra que digo, y nos vemos en el próximo video, y queremos agradecer a los que nos siguen en Instagram, ya que ya somos 115 seguidores, y pues bueno, nos vemos en ese día que subiremos el Storm Motion, vamos a estar ocupadas, pero les prometemos que si lo vamos a subir, nos vemos hasta la próxima, adiós. 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 Adiós.